Amaneció llorando, la pobre mía Quitaronle su madre mientras dormía, mientras dormía mi niña Aquella noche, aquella noche Sus últimos suspiros llevan tu nombre Llevan mi nombre Se me iba, se me fue Te quedaste sin madre Yo me quedé sin mujer La que tanto yo quería, la que tanto y tanto amé Dejó tu boca sin precio sobre el lecio que regué Con las lágrimas cobardes del que no sabe qué hacer Y a la na 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 mi hijita Y a la na na duérmete Apareció llorando, la pobre mía Se cerraron sus ojos Se me moría Se me moría mi niña Diciendo mamá Diciendo mamá Si no bajas del cielo Deja que vaya Deja que vaya Se me iba Se me fue Te quedaste sin madre Yo me quedé sin mujer La que tanto yo quería La que tanto y tanto amé Dejó tu boca sin precio sobre el lecio que regué Con las lágrimas cobardes del que no sabe qué hacer Y a la na 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 mi hijita A la na 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 duérmete La que tanto yo quería La que tanto y tanto amé Dejó tu boca sin precio sobre el lecio que regué Con las lágrimas cobardes del que no sabe qué hacer Con los niños que des experiencing La que tanto el niño que asimbió Elimiento de las íbites del que no sabe qué hacer La que tanto el niño queottAreHu Dejó tu boca-o Dejó tubife Elimiento de las hagilitas del que no sabe qué hacer C type en el corazón